Era eso, esperar, ver qué traían. Por ahí se planeó ser más verticales, ser más rápidos en la salida, pero las que tuvimos, creo que las supimos, las intentamos aprovechar al máximo y eso fue lo que se nos dio en el partido. Creo que, como dice usted, es un arte defenderse. A algunos les gusta, a algunos no, pero creo que ahorita en este torneo de clausura, que va a ser sumamente difícil los partidos por los que se están jugando todos los equipos, sumar siempre es positivo, más de visita, que eso es fundamental, creo que cada partido hay que, se afronta diferente. Bueno, si bien se usó línea de cinco, por ahí cambió en la media cancha y arriba, en los dos partidos de visita, él lo analiza de esa manera y más o menos nos lo explica dentro de la cancha al entrenar, porque hay muy poco lapso de tiempo para entrenarlo, pero más o menos uno tiene que agarrarle la idea y ponerle al fin de semana, ¿verdad? Entonces creo que, puesto que se ganó, sí se le entendió de buena manera el esquema táctico que él quería. Creo que mi grupo ha sido buena porque, a pesar de que tal vez nos agarraban, nos tenían la bola, nunca se perdió el objetivo, que era sumar siempre, y eso es muy bueno y creo que partido a partido, conforme se vaya haciendo eso, va a ir creciendo más el grupo, ¿verdad? Sí, exacto, siento igual que me falta un poco más, creo que, de ir al ataque. Defensivamente lo hemos intentado hacer de la mejor manera, ¿verdad? Siempre manteniendo el cero atrás, evitando centros, todo ese tipo de cosas que el rival intenta hacer, pero sí me falta un poquito más en el ataque, pero poco a poco siento que conforme vaya ganando más confianza, siento que me va a ir mejor en esas cosas. Creo que en esa segunda vuelta todos van a ser bastante difíciles, pero hay que ir encargándolos uno a uno, ahora nos toca municipal. Bueno, como dice usted, estamos en casa y estamos obligados a ir a buscar el partido, ¿verdad? Desde el minuto uno hasta el 90, 95 que es el árbitro. Sí, me imagino que, bueno, él ya traerá el análisis de los partidos que ha visto de municipal, me imagino que así va a buscar el esquema que se va a utilizar, pero independientemente de eso, buscar mantener el cero atrás, obviamente siento que creo que municipal va a ser más ofensivo, pero igual ir y hacer el papel de nosotros que tenemos que hacer aquí en Chela, porque buscando las opciones, desbordes, centros, más o menos como lo hicimos con Tristapa, yo sé que son rivales diferentes, pero creo que esa alegría, esa intensidad que se dio en ese partido, creo que va a ser fundamental. No, creo que hay que saber aprovecharlo al máximo, la cantidad de personas que llegan al estadio son muchas aquí, veo que les gusta mucho eso y siempre lo tenía en contra, ahora a favor hay que buscar eso, sacarle provecho, y creo que va a ser bien bonito, siempre intentando de que, a pesar de que le griten a uno cosas feas o cosas buenas, siempre estar concentrado en el juego, que va a ser fundamental, ¿verdad? Y que eso más bien, lo que uno escucha afuera, lo motive a darle más, a tener doble sacrificio, por decirlo así. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!